... Vamos con... Bueno, una cita con la música de Nino Bravo Siempre nos seduce Y además es el día del amor de los enamorados Más todavía Un beso y una flor Esas baladas maravillosas del gran Nino Pues os hablo de un musical basado en los grandes temas Del gran mito de Hallado de Molferit Del más grande, ¿no? Si Rocío es la más grande, para nosotros Nino es el más grande Por supuesto Recordando a Nino Bravo, así se llama No lo olvidamos nunca, pero recordarlo siempre está muy bien Al frente del proyecto La voz y el talento de un artista Tan querido como Serafín Zubiri Que además no sabía que está valencianizándose Están peltándose de Valencia Por mor del amor, precisamente Hoy que estaremos el día de San Valentín Serafín Zubiri, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, feliz y contento de estar aquí contigo Y de valencianizarme Estás valencianizando mucho Sí, sí, la verdad que Porque te ha traído a esta tierra Bueno, el amor y también el trabajo El trabajo El amor por la música Y la luz Y la luz Esta es una tierra de luz Y fíjate, es paradójico que yo que no veo lo diga, ¿no? Pero a mí me gusta sentir la luz ¿Sientes la luz? Siento la luz Siento la luz Esta luz mediterránea nuestra Sí, la sí Por supuesto que sí Y luego, pues eso, sus gentes Esta es una tierra Dicen que Valencia es la ciudad mejor del mundo para vivir, ¿eh? Y yo me lo creo Sí, sí, sí No, es la primera vez que en los rankings de Ciudades para Vivir De las principales publicaciones, publicaciones turísticas Por lo general nos colocan como la mejor ciudad para vivir Pero hay que vivirla para saberlo y para sentirla Eso es Oye, cuéntanos de este musical Ahora hablaremos de Nino Bravo Hablaremos de este musical Creo que además vienes hace un rato a hacer una interpretación Fíjate que se llama Recordando a Nino Bravo Con personas que precisamente los recuerdos son los que se les está desvaneciendo Sí, efectivamente Y ha sido, yo vengo muy emocionado Realmente ha sido una mañana intensa En el amplio sentido de la palabra Pero muy reconfortante y muy gratificante para mí O sea, yo me he sentido útil, ¿no? Estaba compartiendo con ellos Pues mis recuerdos, mi memoria Y les he cantado todas las canciones que les cantaba Todas las conocían Mira, Serafín, estamos viendo ahora imágenes precisamente Estás con la misma chaqueta Ya vengo de allí Efectivamente No me he dado compañía de casa Se confirma que es de esta misma mañana Y aquí está la buena gente de AFAU Que es la Asociación Valenciana de Familiares De Personas que Tienen Alzheimer Ese coro que está cantando contigo Es el coro Beus de la Memoria ¿Cómo ha sido? Porque interpretabais las canciones Y el coro también te acompañaba, ¿no? Sí, sí, claro, claro Pero además, perfectamente O sea, con las letras súper claras Y hemos... Es que ha sido un momento bonito Un regalo Para mí ha sido un regalo ¿Cómo ha surgido esta colaboración Con la Asociación de Familiares de Alzheimer? Bueno, mira Pues surgió, mira Yo estoy haciendo... Bueno, trabajo con una empresa Que se llama Espectáculos Más De aquí, de Valencia Y a través de ellos Estoy colaborando con el periódico de aquí Que están haciendo una serie de actuaciones Y la semana pasada estuvimos Y vinieron ellos Y les gustó Y me dijeron Tú vendías una mañana a cantar No sé, tal Y mira, hoy Ni una semana pasada O sea, que... El día de San Valentín Qué día bonito ¿Eh? Sí ¿Cómo andas tú de enamorado? Es... Yo bien Tú ya sabes que yo soy muy tombolero La última vez que nos encontramos personalmente Precisamente fue en la... En una tómbola Y recordándose la fin Que venías de participar en Eurovisión De Eurovisión, efectivamente Pero o sea, hace ya unos añitos Y 23 va a hacer Esto era el... Yo estuve el 13 de mayo de 2000 Pues esto era el 16 Sí, el 13 El 16 jueves Correcto No, espera El 13 y... No, el 18 El 18 jueves Eso sí Y bueno, pues... Pues sí, claro Enamorado, claro que sí De mi valenciana favorita Qué bueno A ver, yo... Mira, yo soy... Suelo decir que soy valenciano de Pamplona Nacido en Pamplona Pero he venido a Valencia A... Bueno, a... Pues eso, a llevarme una fantástica mujer Que es mi compañera Mi amiga Bueno, en fin Mi soporte en todos los sentidos Y luego Nino Bravo O sea, Nino Bravo Yo soy lo que soy artísticamente Gracias a Nino Bravo Y poder estar cantando sus canciones Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida ¿No? Yo solo decir que he podido colmar mis expectativas Como artista gracias a Nino Bravo Y gracias a él he podido tocar el cielo El cielo de Valencia Qué bueno Hemos visto una pincelada de tu actuación De aquel año... De aquel año 2000 Sí Estás igual, puñetero Bueno Bueno, te ha salido alguna cana Alguna cana Pero dicen que incluso es más interesante Sí Oye, la verdad es que me cuido mucho Hago mucho deporte Y hago vida sana, ¿no? Sobre todo Y supongo que eso se nota Los genes también Yo tengo... De mis padres Han muerto ya los dos Pero... Pero estaban muy guapos O sea, sí, sí Mi madre murió el año pasado con 94 años Es una ruga, puñetero Te estoy viendo aquí a Serafina A metro y medio Y no estoy operado ni nada Es que el tío no tiene Ni votos ni nada ¿Qué tío? Será la felicidad, el amor Seguro Dedicarte a lo que te gusta Seguro Es una flor de Nino Bravo Que me la trajo mi hermano Que también es tío como yo Y fue la primera canción Que yo escuché de él Y desde entonces me enamoré O sea, realmente es mi referente Por excelencia, ¿no? Y yo siempre he querido hacer algo Por Nino Bravo Hace unos años estuve trabajando en Argentina Grabé un disco allí Y metí un homenaje de canciones A Nino Bravo Pero luego, hace diez años Surgió la posibilidad de hacer algo Con la banda de mi ciudad De Pamplona Y bueno, hicimos un espectáculo de Nino Bravo Que fue un exitazo, bueno, brutal Y desde entonces hasta hoy Más de 150 conciertos Y claro, es un espectáculo que está muy rodado Que además ahora mismo Lo tengo en tres formatos diferentes O sea, lo hago con bandas de música De toda España Con una big band fantástica y maravillosa De David Pastor Que es un valenciano Un trompetista valenciano Para mí el mejor del mundo Porque es una pasada Con su big band Y ahora estamos haciendo arreglos Para formato sinfónico Y parece ser que Lo vamos a hacer el día El día de la Comunidad Valenciana El 9 de octubre En el Palau de los Arts Con la Orquesta Sinfónica De la Comunidad Valenciana Que es la mejor Dicen que es la mejor de nuestro país Y me lo creo Me lo creo Como suena eso de bien Y como suena Te puedes venir a cantar conmigo Porque tú cantas muy bien Que la gente no lo sabe Pero Estoy aquí avergonzado Porque yo tengo Instagram Un poco por Me hice el Instagram Un poco por darme el pisto Pero luego no, no, no Un día puse Maltratando la guitarra Como lo maltrato Me arranqué un día por Antonio Vega Para nada Y por lo visto Tu pareja Sí, sí Me lo ha dicho Escúchate esto Y yo venía en el coche ahora Escuchando Y digo Iván, no puede ser El día que quieres Este señor que está tocando la guitarra Nos subimos en la escena Y hacemos un dueto Ah, pues encantado Encantadísimo Por Antonio Vega O por lo que tú quieras Por Nino Bravo no Porque yo no tengo Tu registro puñetero Ni mucho menos El del mito de ayer Bajamos el tono Porque oye ¿Cómo es eso De acercarse a unas canciones Que además Muchas de ellas Se las escribían Para ese registro de voz Intergaláctico Porque eso no es de este mundo Él tenía una tesitura De tenor Tenor dramático Y yo tengo una tesitura Un poquito más grave Yo soy más baríton Entonces claro Llegar a esos tonos Me cuesta Dios se ayuda Lo que él hacía Que lo hacía De una manera natural Que no A mí me cuesta mucho esfuerzo Me ha costado 50 años Llegar a cantar estas canciones Pero es una gozada Porque esas canciones Tienen ese tono Tienen que estar ahí Si no ya No suenan igual ¿Sabes? Hay que hacerlas en ese tono En que se confusieron Para Nino Muchas del Maestro Algueró Pero muchas otras Calderón Cartas de Marillas Por ejemplo de Calderón O yo que sé Un beso y una flor América, América libre Son de Pablo Herrero Y José Luis Almenteros Sí, sí Él tuvo los mejores autores Trabajando para él Durante los cuatro años Y es que solamente Él funcionó Durante cuatro años Fíjate el legado Que nos dejó Que 50 años después Estamos aquí hablando de él ¿Qué hubiera sido? Tantas veces nos lo hemos planteado ¿Qué hubiera sido? Si aquella marita purga No hubiera sido Pues habría sido Un tonjón ¿Sabes? A él le encantaba tonjón Ya sabes Sí, sí Y a él de Humperden Sí, pues supongo Y además se lo haría fenomenal O sea Habría sido incluso Bueno, un crooner Él tenía voz Muy dramática O sea Los crooners Suelen ser Mira, mi voz Es más crooner En el sentido Que es como más grave Más de barítono Pero él habría hecho cosas Tipo Sinatra O Bublé También muy bien Él tenía mucho gusto Cantando Qué bueno Traernos el legado De Nino Bravo A través de sus canciones Yo adoro a Nino Bravo Te vemos De verdad que lo vives Con una intensidad Con una pasión Casi de fan No, no, absoluto Es patrimonio Es patrimonio de la humanidad Sin duda Sin duda ¿Por qué sigue siendo Es que escuchas una canción De Nino Bravo Y nos sigue poniendo El bello de punta ¿Por qué es único? Porque es único Mira, tú antes hablabas De Un beso y una flor Que efectivamente Es una canción referencial Pero te quiero, te quiero Por ejemplo Mira, te quiero, te quiero Para el día de hoy Viene con manillo al dedo Nunca mejor dicho Y con esa canción Él le pidió matrimonio A su viuda A Mario Amparo Martínez Gil Jate, qué manera más bonita De pedirle a Yo a Patricia Le voy a pedir matrimonio Cantándole De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Es que ya, vamos Nadie te puede decir que no Qué bonito Ven que te dé un abrazo Es que es un bonito Es que es un bonito Serafín Zubiri Echar un vistazo a la programación Porque Vamos a estar con muchos sitios De Valencia Vamos a estar Sí, sí, estamos Bueno En realidad ya he tocado En muchos sitios Y los que me quedan todavía Pero por ejemplo Aquí en Donino Bravo Voy a estar el 20 No, el 18 de mayo En Gandía Estoy hablando de memoria Estamos Estamos el 3 de agosto En Masal Fasar El 15 en Museros Bueno, el 9 de octubre Con la Sinfónica De la Comunidad Valenciana Sí, sí Y hay más cosas por ahí O sea, sí, sí Y yo tengo en este momento Ahora mismo 25 conciertos De los cuales 15 son de Nino Bravo Y luego tengo otros espectáculos Tengo un espectáculo De música de los 70 Tengo otro sobre Eurovisión Tengo otro de Kruner Lo que estábamos hablando ahora De música Kruner Y otro sobre Miguel Ríos O sea, estoy muy diversificado Muy diversificado Este sí con no paran torreta Este se mueve más que en los precios Era finzubiri Ahí está Oye, que me ha gustado mucho Esa iniciativa que has tenido Con mis amigos y amigas de AFAB Oye, pues si me ocurre ¿Por qué no quedamos un día tú y yo Y nos vamos una mañana Y les cantamos algo a ellos? Cuando quieras Pues hacemos Sin ensayar ni nada Por el sitio de mi recreo Cuando canta el corazón No hace falta ensayar Dí que sí Bonico, Serafínzubiri Un gran placer Igualmente Y además cuando va a las localidades Ensaya con la banda del Sí, sí Con la banda municipal Le da un rollo también muy especial Súper especial Sin duda Sin duda Bonico, gracias por acompañarnos Un placer Un día de los enamorados Cuídate mucho Qué placer Terminar el programa Con Serafínzubiri Vamos con la Meteo Penélope Maestro Nos la tiene lista Y ya sabéis que En la actualidad deportiva Tenemos a Rubén Baraja Como nuevo entrenador del Valencia Toda la suerte del mundo Para un mito En nuestro valencianismo Que paséis una tarde muy feliz Y hasta mañana a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!